Hola que tal, buenos días, mi nombre es Julio César Herrera Paredes de la Reacción Latinoamérica vamos a hacer el Golfo 15.1, para eso tenemos discos de 35 libras, una barra de 45 para hacer un estándar de 115 libras tenemos una barra para que no se suba, tenemos discos de 45 libras, 25, 10 libras y 5 libras para empezar a hacer el máximo de 15 libras, ok, el Golfo está grabando vamos a ver vamos a ver ok ok perfecto ¿sabos? ¿como? 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 ok ya 1 2 3 3 2 3 3 Y ya está. 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 Y ya está.